Sí, escuchame, tiene que ser la bruja Verón. Si estamos hablando del mejor jugador argentino de los últimos 25 años... ¿Qué está diciendo? ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? ¿El mejor jugador de qué? El mejor jugador de los últimos 25 años. ¡Pero dejáte de jugar, viejo! ¡Tac, tac, tac! ¡Fiquérame! No hay otra variante, querido. ¿No te das cuenta que ya el tipo que más entiende era... Vení, yo te voy a explicar cómo es el asunto. Te llamo Mariana. Los partidos hay que verlos en la cancha, viejo, porque en la tele... En la tele siguen la pelota y entonces perdés el panorama. Yo digo que los partidos por televisión se ven al 30%. Lo que tiene de bueno son las repeticiones y todo eso que ves de nuevo en la jugada, pero el partido para hacer el comentario tenés que verlo en la cancha. Y el periodista de gráfica va a la cancha y bueno, va con su computadora y escribe a veces durante el partido, antes de internet y todo esto. ¿Qué hacías? ¿Anotador? Siempre anotador. Yo nunca usé grabador en toda mi vida. Y cuando trabajé en el diario El Mundo ese de Haynes, era Vespartino. Inventábamos los partidos enteros porque tenías que terminar de escribir en la redacción. Estabamos en la redacción. Por teléfono. Entonces uno te pasaba dos datos y con esos dos datos tenías que hacer todo el partido. Terminaba el partido y a los 10 minutos cerraba el diario. Entonces no tenías chance de nada. Era otro tiempo, no existía la tecnología como ahora, había que rebuscársela con los llamados telefónicos y con la imaginación. ¿Cómo se escribe en Horacio 500 líneas? Cuando salía la razón, bien con su tamaño de sábana, eran millones y millones de líneas. Los tiempos se pasaban, por ejemplo, iban a cubrir una pelea al exterior y no salían de la habitación todo el tiempo escribiendo. Porque llenar esas páginas era imposible. Yo estuve en los Juegos Olímpicos dos veces, en los de Seúl, y teníamos el horario cambiado 12 horas. O sea que teníamos la posibilidad de ver toda la actividad deportiva durante todo el día. Pero después teníamos que escribir a la noche, toda la noche. No dormíamos. ¿Estás de acuerdo con esa idea que flota en el periodismo de que el periodista madre es el de gráfica y que el resto viene como a la cola? Sí, sí. Totalmente. La palabra escrita es la que permanece. La palabra hablada se la lleva el viento. Cuando yo decía esto, toda la vida decía esto, me decía, sí, vos es porque no laburás en los medios audiovisuales. Bueno, ya llevo más de 15 años en la radio y tengo 8 en la televisión y sigo diciendo lo mismo. La base del periodismo es el periodismo gráfico. Y pudiste experimentar lo que tiene que ver con lo expansivo de la radio y la tele, porque quienes nos interesamos por el tema del periodismo, obviamente, te leímos mucho en Clarín, también en el gráfico. Y de repente Horacio Pagani se transformó casi en una celebridad pública a partir de la llegada de la radio y de la tele, sobre todo. Lo que pasa es que es otra cosa. Yo te digo, el diario te da prestigio. La televisión te da popularidad, que son dos cosas distintas. Entonces, yo sé que estoy caminando por el borde del precipicio, porque tengo 46 años, voy a cumplir en Clarín. Y estoy caminando por el borde del precipicio y no puedo tirar por la borda todo lo que hice de periodismo serio durante toda mi vida. Pero también sé que yo grito y hago quilombo ahí en la tele, pero siempre trato de argumentar lo que digo. No es que grito inútilmente y digo, siempre busco argumentaciones. Entonces, trato de hacer un equilibrio que es peligroso y difícil entre la seriedad de toda mi carrera y esto que es un show, una joda. Muchas gracias, Horacio. Muchas gracias, Horacio. Me voy a dedicar a esto. Lo voy a pensar. Pensalo, pensalo tranquilo. Y si no, tenés el tacho. Siempre está esta hermosa salida, tan porteña. Y si no, tenés el tacho.